Y que trajimos el sabor de su boca Para toda la unión americana Báile, 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 burla La luz ya para las bailadoras Báile, 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 báile Y ese temita se llama Ordeñando la Vaca, compa Ay, pa' recordarles de rancho Báile, 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 báile Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol